Un tratamiento sobre tablas del expediente 66.493 que busca declarar de interés el proyecto Imagina Misiones que es un proyecto que está organizado desde la Vicegobernación a través de la Coordinación Estratégica de Gobierno Inteligente con la ATM, la Agencia Tributaria de Misiones, la Secretaría de Inteligencia Artificial de aquí de esta Cámara de Representantes y el Parque del Conocimiento. La verdad que está muy bueno este proyecto porque el objetivo principal que persigue es el de actualizar las prácticas educativas para alinearlas a las competencias de este siglo, obviamente con lo cual es esencial para preparar a los estudiantes para el mundo laboral en un país como el nuestro en el cual 9 de cada 10 jóvenes, hoy leía una encuesta tienen dificultades para acceder al mercado laboral. Por eso se hacen estas capacitaciones a los docentes para incorporar estas nuevas metodologías, seguir incorporando estas nuevas metodologías de enseñanza y de aprendizaje, entre ellas el pensamiento crítico y colaborativo, el aprendizaje invertido, design thinking, world building, entre otros, y también acompañan no solamente la capacitación de los docentes sino que docentes y alumnos a recorrer la provincia visitando centros de innovación tecnológica, observar el entorno, ver también estos espacios en los cuales pueden insertarse laboralmente, así que la verdad que esto está muy interesante. Hoy me comentaba la secretaria aquí de Inteligencia Artificial que se capacitaron esta mañana docentes de Hipólito Yrigoyen, Gobernador López, Campo Ramón, Dos Arroyos y unos cuantos más. Muchas gracias. En consideración. Aprobar.